¡Héla! ¡Héla! Ya o lebera kbala, mamá y tú o no ritka bat orit pa al kismado Ya o lebera kbala, mamá y tú o no ritka bat orit pa al kismado El pecho se élmente al baño se me cómo se leυo Y la garganta Cuando me enverte se me ahogó al biel Y la garganta En el pecho se llenó No me llenó Tu me asesco Y la garganta ¿Cuál es el barrio? Música 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 Música